Esto que dice sí Las cosas tan preciosas Que me das y que te doy Las cosas tan hermosas Que han nacido en revistas Todos los años que sabemos Que se van a realizar Que siempre nos aprendemos Al final no nos queremos Nos vamos a olvidar Vamos a gritar No nos vamos a alejar Vamos que se destruye el mundo No nos vamos a alejar 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 Me acabo con dulzura De mi amante corazón Es por eso tantas cosas Que sentimos a amar Porque somos diferentes No nos vamos a alejar 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 Tan silencio que me deje en un momento Solitario en la taberna Potentera en mi delirio Y llorando se lo digo La vergüenza que se pide Dentro de mi pena Los que verán para te salvar Pensar que soy cobarde Que no puedo liberar De las garras del alcohol El estando ya tomado Se parece que a mi lado Y me olvido de que ya me abandonó Cuando tomo la botella Yo empiezo a hablar con ella Y me sueño disfrutando de su amor Los rojos, mis amigas, mis ofendantes Si les pido que me deje en un momento Solitario en la taberna Potentera en mi delirio Y llorando se lo digo La vergüenza que se pide Dentro de mi pena Si me olvidan algún día Les explico que le digan Que disfruta bien tranquila Porque ya la perdoné Que en mis horas de agonía La llamaba todavía Desde el último momento La adoré Que olvidaba aquí en mi mesa Y moría de tristeza Y sin odio para siempre me marché ¡Gracias!